En cuanto recibe esa misión, empieza, sin saber para dónde. Cuando tú sabes para dónde, estás mirando la Tierra, estás en la Tierra. Y eso es lo que a veces dificulta que te conviertas en el canal que nos quiere. Cuando tú aceptas la misión del colgado, pierdes seguridad. Eso ocurre en la invitación del servicio integral que es la homeopatía o cualquier otro servicio especial como los que hemos hecho. El amor, por ejemplo, con los hijos, con la pared y con las demás. Cuando no sabes qué hacer ni a dónde ir, cuando te parece entonces por eso imposible una misión así, es cuando puede ocurrir realmente el accidente de Dios. Te unificas por ese diálogo. No eres obstáculo con tu inteligencia o con tus formas de hacerlas conmigo. Gracias. 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 Gracias.